En abril de este año, 9.700 personas acudieron al Estadio El Molinón para presenciar un partido de fútbol femenino. Fue un día histórico, pero todavía queda mucho camino que recorrer en un deporte históricamente dominado por los hombres. Sara Fernández es árbitro de Primera División y también ha pitado encuentros internacionales. Iguales. También en el deporte.